hola hola amigos bienvenidos a un vídeo más de convocatorias en méxico nuevamente aquí en nuestro portal de becas news donde ustedes podrán encontrar programas de distintas becas que les hemos compartido a detalle facilitándoles la información a todos ustedes y en este vídeo les voy a compartir y brindar la información sobre becas a japón durante el vídeo les voy a brindar lo que son los beneficios los requisitos y la manera en que ustedes podrían postularse al igual que también el monto y a quienes van dirigidos estas becas es muy importante cumplir con los requisitos en caso de que ustedes estén interesados en optar por esta beca japón un interés creciente no es extraño que jóvenes de todo el mundo se sientan atraídos por su modelo de desarrollo y productividad estando en ese país en la cúspide de la industria tecnológica de la creatividad audiovisual y literaria y con concorcios y corporaciones de talla mundial queriendo estos formarse en estas áreas en el propio teatro de las operaciones japonesas si tu interés es optar por una beca de estudios superiores en japón aquí te presentamos una serie de interesantes opciones que te darán mayor claridad en el asunto la universidad en japón la cultura japonesa es milenaria pero no por eso es tras esa trazada eso lo demuestra con su gran cantidad de universidades distribuidas a lo largo y ancho de su geografía las universidades japonesas no sólo cuentan con campus vanguardistas sino que a la vez desarrollan proyectos de investigación social científica y tecnológica con la intención de dar soluciones a los problemas de la actualidad integrando al mismo tiempo a personas de diversa procedencia tarea que han logrado ofertando planes de becas y financiamiento estudiantil a lo largo y ancho del planeta la aquello university un centro universitario privado que destaca por su modernización que la coloca como la mayor aprovechamiento y técnica y tecnificación se distribuye en seis espacios notables a través del gran tokio y es conocida por su énfasis científico e investigación y hallazgos se puede cursar varios programas de pregrado y muchos más de posgrado en idioma inglés sin afectar para nada el desarrollo académico del participante en el disfrute pleno del campus incluyen economía y diseño de medios de comunicación dos de sus programas más reconocidos internacionalmente programas para estudiantes extranjeros a los estudiantes extranjeros o internacionales les ofrece alojamiento y comida dentro del campus servicio de salud psicología social y clínica planes de financiamiento y trabajo estudiantil además de extraordinario plan de becas para estudiantes cuyo promedio escolar sea excelente dominan el idioma inglés o japonés y presenten virtudes deportivas culturales destacadas y comprobadas estas becas varían según el caso puede llegar hasta la exoneración completa del costo de la matrícula el tokio instituto una académica pública con más de 130 años de labor formativa y científica considerada una de las más importantes escuelas del mundo en el que en lo que la ciencia y tecnología se refiere el 12 por ciento de sus estudiantes regulares son de origen internacional con un programa de pregado y varios de posgrado impartidos en inglés completamente opciones becarias constituida por tres campos de dimensiones importantes y versátiles que destacan la idiosincrasia japonesa ofrece dos interesantes propuestas de beca a los estudiantes extranjeros cuenta con asesoría en este y otros aspectos de la vida académica asesoría administrativa y las opciones de alojamiento para los estudiantes internacionales la university tokyo con 120 años de trabajo académico es una de las siete universidades de carácter nacional del japón el universo estudiantil es de esta universidad uniendo pregrado y posgrado está cerca de los 10 mil matriculados el colegio de artes liberales y ciencias oferta en idioma de inglés varios de sus más importantes programas de formación y destacados cursos de posgrado de economía ciencias ambientales e ingenierías también son en inglés con tres campus la universidad brinda bibliotecas museos jardines botánicos sala de conferencias e instalaciones deportivas estudiantes internacionales los estudiantes internacionales son atendidos con excepciones y exoneraciones del costo de matrícula becas de manutención hospedaje y orientación funcional y psicología la chiva university una universidad de iniciativa privada que está activa desde inmediatos del siglo 20 su población estudiantil ronda en los 11 mil matriculados y el 9% es de origen internacional estudios japoneses lengua y sociedad y diseño arquitectónico son programas ofrecidos completamente en lengua inglesa matsudo y nichi chiva son los centros académicos con los que cuenta la universidad que incluyen una biblioteca un hospital y varios centros de investigación programa de becas becas de extensión y exoneración de costos para estudiantes extranjeros con rendimiento académico excepcional ayuda de idiomas hospedaje fuera del campus y actividades interculturales son algunas de las formas apoyo que le ofrece a los estudiantes internacionales university en su cuba es una universidad del estado japonés cuenta con amplio prestigio internacional y 17 mil estudiantes matriculados y hasta entre las más antiguas y de mayor tradición en la cultura académica nipona de su importante número de escuelas y facultades sólo tres ofrecen licenciaturas y maestrías en idioma inglés becas para extranjero posee un campus grande ofrece varios tipos de becas de variedad naturaleza que pasan por ayudantías estudiantiles nagoya university 1550 años en enseñanza y producción profesional es una universidad administrada por el estado japonés de 16 mil estudiantes matriculados de los cuales el 13 por ciento es de origen extranjero de las más diversas nacionales los programas de pregrado ingeniería automotriz química ciencias sociales se estudian en inglés becas a estudiantes internacionales los estudiantes internacionales pueden solicitar varios tipos de becas que brinda la universidad y se distribuyen de varias maneras destacando las de desarrollo de las ciencias para estudiantes de notable desempeño académico kiushu university fundament fundada en 1903 es una de las renombradas siete universidades nacionales japonesas y se encuentran en fukuoka a esta institución asisten alrededor de 18 mil personas y 10 por ciento estos son de origen internacional la universidad impaga imparte programas en ingeniería títulos de pregado en biorecursos y bioambiente en inglés el gobierno de japón convoca el programa de becas el gobierno de japón convoca el programa de becas mombukagakusho el programa es un plan extraordinario de becas dirigido a la comunidad académica tanto estudiantes como profesores para aprender y dominar el idioma japonés y se extensa en cultura el propósito del mext ministerio de educación cultura deportes ciencia y tecnología es promover la integración y la amistad entre los países a través de la información y obtención del talento humano capacitado en la cultura y tradición japonesa con su enfoque científico y tecnológico si quieres tener una experiencia enriquecedor en japón conocer la cultura nipona su lengua y la comunicación probar su sensacional práctica culinaria descubrir su impactante arquitectura esta es su oportunidad dos convocatorias diferentes disponibles estudiantes y profesores becas mombukagakusho para estudiantes exclusiva para jóvenes que principalmente quieran aprender japonés y estudiar la cultura e indio idiosincrasia nipona con una duración de un año que inicia en noviembre los requisitos son tu país debe tener relaciones diplomáticas con japón haber nacido entre el 2 de abril del 91 y el primero de abril del 2003 ser egresado de alguna universidad japonesa o tener una formación académica igual o superior a la de un graduado de alto de alguna universidad japonesa desea aprender el idioma japonés estar sano física y mentalmente tramita un visado de estudiante durante su estancia en japón participar en actividades en centros educativos y comunitarios con el objeto de contribuir a las internacionalización internacionalización de japón el monto de las becas será de 117 mil yenes mensuales unos 925 euros esta cantidad puede aumentar en función del lugar del alojo del estudiante además recibirá una ayuda para el transporte a japón pago de las tasas académicas y misceláneas el seguro de viaje y accidentes será cubierto por el becario este es el seguro de viajes recomendado becas para profesores investigación en universidades japonesas las becas monbukagakusho para profesores variará en función de los estudios se realiza se tendrá que llevar a cabo entre octubre de un año y marzo de dos años posteriores los requisitos son tener la nacionalidad de países que tengan relaciones diplomáticas con japón haber nacido del 2 de abril de 1986 ser graduado por una universidad pedagógico o un centro de formación de profesores obligatorio experiencia como profesor de enseñanzas primaria secundaria o de formación de profesores durante cinco años la asignación de becas será de 143 mil yenes mensuales 1300 euros esta cantidad puede aumentar en función del lugar de residencia del becario además recibirá una ayuda para el transporte a japón pago de las tasas académicas el seguro de viaje y accidente será cubierto por el becario este es el seguro de viaje recomendado plazo hasta la fecha de cada año queridos amigos por mi parte sería todo en este vídeo les comento que si ustedes están interesados en obtener esta beca les dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que puedan leer la información más a detalle al igual que también les dejaré un enlace de nuestro grupo de facebook para que ustedes formen parte de él nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto